Andorra Lo bueno que tiene es que menos de 20 o 30 kilómetros tienes una variedad de puertos impresionantes, o sea, desde puertos de 4 kilómetros durísimos hasta uno de 20 kilómetros que puedes entrenar más de una hora que al final es lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Se nota mucho porque al final entrenar en altura lo que te hace es que trabajes con un nivel de oxígeno un poco menor que cuando estás corriendo a nivel del mar, ¿no? Si no entrenas puertos largos y no entrenas toda la montaña posible es imposible que luego rindas en carrera. Pues en un principio lo escogí por cercanía, lógicamente yo soy de Barcelona y era quizá la zona de Pirineos más cercana y con más puertos posibles, ¿no? Y ahora pues ya lo he elegido como residencia porque estoy aquí de maravilla. La suerte que tenemos aquí es que Andorra se recomienda solo, ¿no? Gracias a los corredores que también solemos venir aquí a entrenar y dado sus resultados, la gente al final pues se anima y suele venir aquí. A poco que estoy aquí más de 15 días intento pues subirme a más de 1.800 metros para hacer altitud, ¿no? Pero lo lógico sería buscar un hotel a 1.800, 2.000 metros y con un mínimo de 15 días, ¿no? Que es cuando dicen que te hace el efecto este de la altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!